la escuela divertida hola bienvenidos en la escuela divertida a ver qué objetos vamos a tener hoy qué es esto una tarta creo que te gustan una tarta y aquí que tenemos es un regalo un regalo y esta quién es la conoces es amelia amelia pero qué significa todo eso parece que hoy es el día del cumpleaños de amelia vamos a felicitarla y hola hoy es el día de cumpleaños de amelia entonces justo para eso voy a prepararle una tarta de cumpleaños primero hay que hacer la base amelia que relleno prefieres para la tarta mmmm frutos rojos mmmm vale creo que tengo algunos frutos rojos en la nevera tarta de cumpleaños de amelia y tienes mucha suerte a ver así y vamos a poner nuestra tarta en el horno mmmm espera la tarta todavía no está lista todavía tenemos que agregar la crema ¡Listo! ¡Mira qué bonito ha salido! ¡Huele tan rico! ¡Sí! Porque hoy es el cumpleaños de Amelia y le acabamos de preparar una tarta. ¡Guau! ¡Amelia! ¡Feliz cumpleaños! Y lo vamos a celebrar en una zona infantil. Así que ya es hora de arreglarnos y vestirnos. Voy a buscarle el vestido más bonito que tiene. Y yo voy a cepillarte. Que estás un poco desarreglada ahora. ¡Ay! ¡Cuánto pelo tienes! ¡Qué pelo más bonito! ¡Rubio y suave! ¿Qué peinado te vamos a hacer? ¿Quieres unas trenzas o unas coletas? ¡Mmm! ¡Dos coletas! Vale. ¡Así! ¡Jijiji! ¡Qué guapa! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Una falda y un vestido! A ver... Esta falda me gusta mucho, pero no tenemos nada para poner con ella, ¿sí? No tenemos una camiseta buena. ¡Ah! Y este vestido me parece perfecto para el día del cumpleaños. ¡Sí! ¡Me lo pongo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lista! ¡Qué guapa! ¡Guau! Entonces, ¿estamos listas para salir? ¡Uy! ¿Dónde están tus zapatos, Amelia? ¡Oh! Amelia solo tiene zapatillas de deporte, pero que no quedaran bien con este vestido. Parece que hay que ir a la tienda a comprarle unos zapatos. ¿Amiga? ¡Uy! Vale. Yo voy. ¡Jejeje! Y nosotras tendremos que esperarla. Entonces, ¡vamos a ver un dibujo! ¿Sí? ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Cuatro coches coloreados! ¡Mira! Cada pequeño coche tiene un remolque hoy. ¡Me pregunto qué llevan! ¡Pequeños coches! ¿Nos enseñáis lo que lleváis en los remolques? ¡Oh! ¡Serpentinas! ¡Guirnaldas! ¡Petardos! ¡Velas! ¡Velas! ¡Ah! ¡Los coches adornarán el patio! ¡El pequeño coche verde está colgando serpentinas! ¡El pequeño coche azul pone los petardos! ¡Ja, ja! ¡El coche rojo está colgando las guirnaldas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí! ¡Petardos! ¡Qué bonito! ¡Y esto! Es un pastel. El pequeño coche amarillo pone las velas en el pastel. ¡Es su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Cuántos zapatos hay en esta tienda! ¡Muy bonitos! ¡Hola amiga! ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito unos zapatos para Amelia. Hoy es el día de su cumpleaños y lleva un vestido de color rosa. ¡Muy bonito! Entonces creo que le quedarán estas bailarinas. Creo que le quedarán perfectas. ¡Me las llevo! Son 60. Aquí tiene 10 y 50. ¡60! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! Te espero de nuevo en mi tienda. ¡Adiós! ¡Te ha gustado el vivo, Amelia! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí traigo los zapatos! ¡Mirad! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué bailarinas tan chulas! ¡Mira! A ver si te quedan bien. ¡Oh! ¡Perfectas! ¡Muy! 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 ¡Ya tienes hambre! ¡Oh! ¡Tú tienes tu tarta! Entonces la podrás comer antes de salir. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! A mí también me gustaría probar esta tarta. Ah, entonces te puedo poner aquí, en tu recipiente, un poco de tarta. Así, toma. ¡Qué rico! ¡Ya lo habéis comido todo, chicas! Entonces creo que ya no tendréis más hambre y podemos ir a la zona infantil a jugar. ¡Vamos a jugar! ¿Ven aquí? Amiga, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Qué divertido es! ¡Cuántas bolas! Amélia, y aquí está tu regalo de cumpleaños. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Un gatito! ¡Sí, es un gatito de juguete! ¡Y contigo nos vemos en los próximos capítulos! ¡Chao, chao! La escuela divertida ¡Hola! Bienvenidos en la escuela divertida. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? ¿Qué es esto? Es una olla. Una olla. ¿Y esto? El azúcar. El azúcar. ¿Y eso? Aquí tenemos la mermelada. La mermelada. ¡Mmm! Parece que nos espera algo rico. ¡Vamos! Aquí, toma tu agüita. Chicas, mirad lo que he traído. Amélia, mira qué nos ha traído, amiga. A ver, Play Doh. ¿Y para qué nos lo has traído? Mirad, aquí tenemos tres colores. El rojo, el verde y el amarillo. ¡Vamos a hacer manzanas! ¡Mmm! Amélia, ¿tú qué color prefieres? A mí me gusta el verde. A ver, te enseño cómo se hace. Así, necesitamos hacer una bola. Presionamos bastante fuerte y hacemos la bola. Así. Ahora, tenemos una bola, pero todavía no parece a una manzana. Mirad, tengo una idea. Aquí tengo un bolígrafo. No, 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 no. ¿Qué piensas hacer? ¿Para qué vas a pintar en esta manzana? No voy a pintar en la manzana. Yo necesito esta parte para hacerlo así. Ahora, tenemos una manzana. Parece verdadera, ¿no? Amarilla. Quiero hacer una amarilla. Perfecto. Tú vas a hacer una amarilla y tú, amiga, vas a hacer una roja. Toma, ¡hazmelo! ¡Ah, no, no, no! Tú lo tienes que hacer sola. ¡Rojo! ¡Oh, Amelia! ¡Qué bien te ha salido! Ahora, toma el bolígrafo. Se te ha caído. No pasa nada. Aquí ya has hecho la parte de atrás. Y yo te ayudo con la parte de arriba. Así. Y giramos un poco. ¡Mirad! ¡Estoy lista! ¡He hecho una manzana cuadrada! ¡Cuadrada! Pero yo nunca en mi vida he visto una manzana cuadrada. Y yo tampoco. Pero me gusta. Vamos a dejarla así. Como quieras. A ver. Así. Podemos poner... ¡Ah! Me trobo. ¡Jeje! Ahora tenemos tres manzanas. Una amarilla, una verde y una roja. ¿Qué podríamos preparar de estas manzanas? ¡Ah! ¡Zumo de manzana! ¡Wow! ¡Oh! ¡Puré de manzanas! Buenas ideas, chicas. Pero no tengo herramientas para hacer el zumo de manzanas. Y el puré... No sé. Amelía ya no es tan pequeña para comer el puré. Vamos a preparar la mermelada de manzanas. ¡Mmm! ¡Mermelada! A ver. Primero hay que cortar las manzanas. Empecemos con esta manzana cuadrada. Primero hay que cortar las manzanas. 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 Una olla, aquí voy a poner las manzanas. ¿Y qué otros ingredientes tenemos que poner en la olla para hacer una mermelada? Solamente el azúcar. A ver si tenemos azúcar. Todo está vacío. No tenemos alimentos ni nada de azúcar. Entonces yo voy rapidito a la tienda a comprar el azúcar. ¡Esperadme! Vale, amiga. Y Amelia y yo, mientras vamos a ver un divo. El coche rojo ha venido a desayunar. Él tiene unas tostadas con mermelada para el desayuno. ¡Oh! ¡El tarro está vacío! ¡Se ha acabado la mermelada! Entonces pon el tarro en el lavavajillas. ¿Y dónde conseguiremos la mermelada? Vamos a prepararla. Coches, tomad las cestas. Es cómodo recoger frutas y vallas en las cestas. ¡Se puede hacer mermelada de frutas y vallas! ¡Perfecto! Coches, adelante. Buscad frutas y vallas. ¡Ja, ja! ¡El coche azul ha encontrado una flor! El coche amarillo ha encontrado hongos. Los coches verde y rojo han encontrado frambuesas. Y las frambuesas son vallas. Por eso las recogen. ¡Correcto! De las frambuesas sale una mermelada muy rica y saludable. El coche azul ha encontrado manzanas. El coche azul ha encontrado manzanas. Las frambuesas del manzano. ¡Uy! ¡Ha sido una mala idea! ¡Así mejor! ¡Ja, ja! ¡El coche amarillo ha saltado en el azul! ¡Qué fuerte! ¡Hora de cocinar! Los coches se lavan las ruedas. Y se ponen gorros de chef. Primero hay que lavar las vallas y las frutas. ¿Qué está haciendo el coche verde? Tomar ollas para preparar la mermelada. Ponemos las frambuesas en la olla azul. Agregamos agua. Y la ponemos a cocer. Y esta es una olla verde. Allí van las manzanas picadas. ¡Agua! ¡Y también a la estufa! Hay que encender la estufa. Añadimos azúcar. ¿Qué está sacando el coche azul? Tarros para la mermelada. ¡Está lista! ¡Qué bien! La mermelada de manzanas ha salido amarilla. ¡Y la mermelada de frambuesa es roja! Y seguro que serán muy sabrosas. ¡Buen provecho, coches! ¡A lo mejor me compro esto! ¡Pero necesito comprar el azúcar! ¡Aquí hay fresas, limones, manzanas... ¡No, no, no, no! ¡Amiga! ¡Te has olvidado el carrito de compras! ¡Uy! ¡Gracias, Lifty! Entonces seguro que me voy a poner esta salchicha gigante. ¡Aquí hay fresas, limones, 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 limones! ¡Oye, Lifty! ¿Y dónde tienes el azúcar? ¡Guau! ¡Mira, allí arriba! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Oh, y la miel! ¡Ya está! ¡Ahora listo! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Cincuenta! ¡Y el azúcar! ¡Más cincuenta! ¡Son cien! ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Cincuenta y cincuenta! ¡Muchas gracias, Lifty! ¡Aquí tienes una tienda fenomenal! ¡Muchas gracias por la compra! ¡Aquí estamos para servirles! ¡Uy, amiga! ¡Ya has traído el azúcar! ¡Gracias! ¡Y esto! ¡Algunos embutidos para ti! ¡Qué mermelada vamos a tener! ¡A ver, chicas! ¡Nuestra mermelada está lista! ¡Ahora os la voy a poner para probarla! ¡Aquí tienes! ¡Qué rico! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Especialmente las manzanas rojas! Amelia, ¿tú también prueba la mermelada? ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Dulce! ¡Te ha gustado! Tú también puedes hacer diferentes frutas y hacer de ellas mermeladas. Nos vemos contigo en los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!